Mientras nos vemos bien, ahí, facheritos, Ners y yo como Kenny y el pana Reddy, pero bueno, ahí tenemos ya de momento 1-0 el marcador de este set, va ganando el equipo de Obey, sí, de Obey, justamente metiendo la presión, vamos a ver ahí qué sucede, porque el equipo de Outlast está otra vez metiendo mucha presión, intentando, pues, aguantar, ahí vemos a Steven metiendo un poquitín más de presión, MW que se va a terminar muriendo, muy bien ahí, no, no se muere, MW se queda muy, muy bajo de vida, viene Inza a tratar de meter la presión, tiene que aguantar un poquitín Nando, porque se queda muy bajo de vida, el Barley que viene con todo el tiro, termina siendo gol para el equipo de Outlast, que empieza ganando esta, y de momento todo bien, todo bien ahí, la cosa está un poquito complicada para el equipo de Outlast, MW, porque si se les logra colar ese Frank, el Frank aguanta bastante, va a estar metiendo presión, y es de hecho el último que se queda con vida, terminan matando muy rápido ahí a la Ems, al Crow, pero el Frank, mira, lo hay aguantando, hay metiendo mucha presión del lado derecho, vamos a ver ahora, porque el equipo de Obey está iniciando, ¿no?, muchísima presión, Falcon que viene con todo hacia adelante, cuidado, ya eliminaban al Barley, también eliminaban al Frank, viene con todo, Inz con el pase hacia adelante, tienen que aguantar todavía un minutito de partida, viene rápidamente Nando, cuidadito ahí adelante, porque viene, viene con las abejitas, puede ralentizar el vuelo de la Janet, pam, 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 empiezan a caer, cohetes y misiles del cielo, Jigsaw que agarra el baloncito, se termina yendo para atrás, no sé qué está sucediendo, de momento, el equipo de Obey que no sabe por dónde salir, mucha presión que está generando Outlast, no los deja salir de su lado, Obey que viene rápidamente con el balón atrás, se lanza con todo el Crow, lo termina eliminando al Barley, pero también termina cayendo, Uy, qué buena ralentización de la abejita que se termina llevando a la Ems, y de momento el equipo de Obey Aliens que no sabe por dónde salir, el equipo de Obey Aliens que tiene que aguantar 30 segunditos, menos de 30 segunditos, 20, viene con todo hacia adelante, el vuelo de la Janet, uy, ese Frank que se puede colar, cuidado, se viene el último push, últimos 17 segundos, Inz que viene con todo, va a eliminar a MW, uy, se lo termina llevando, 6 de vida, se muere Jigsaw, como aguanta, Inz con 6 de vida, Inears, primer, primer puntito del set para el equipo de Outlast, se ponen 1 a 1, y la ventaja puede ser para cualquiera de los dos, sinceramente. Vale, vale, vamos a ver, me mando medio integrando, a ver el partido, acá está, ay Dios mío santo, disculpen familia, pero no es mi mejor día, no es mi mejor día hoy, a ver, acá, ok, 1 a 0, Frankcito, Ems, ojito de Steven, ganando absolutamente todo, en la parte de la derecha, ganando en esa zona central, partido importante ya, yo creo que para ir decidiendo, ¿no? Inz que lo intenta, Jigsaw que también se está metiendo, ah, le suelta 3 básicos, no le pasa absolutamente nada, a ese pobre Frank Nando con la pelota, Nando que se acerca, empiezan a volar, sí que sí, sí que sí, ah, bueno, el pasecito ahí, como que sí, como que no, pero bueno, veamos qué termina pasando, porque como que presionan, pero nadie quiere arriesgar. Sí, sinceramente creo que el equipo de Outlast, con el Barley, creo que fue un gran acierto, porque puede mantener el zoneo, pero el Frank es el último en morir, entonces mete mucha presión, los obliga a echarse para atrás un poco, y es cuando aprovecha el equipo de Obey para poder ir hacia adelante, pero cuidado con Nando, ojito con Nando, que terminaba tirando, pero no eliminaban a Falcon, con lo cual agarra el balón muy rápido, pero el equipo de Obey que tiene que ir hacia adelante, con ese Frank, creo que si eres un Frank, eres capaz de aguantar unos cuantos básicos encima para ayudar a que tu equipo pueda salir. Sí que sí, ah, Jigsaw, ah, Jigsaw, Jigsaw, el golecito que se acaba de aventar, no, me lo estés contando. Ahí voy un poco atrás, ¿eh? Revienta toda, sí, ah, perdóname, perdóname. Sí, entonces ahorita recargo, ahorita recargo. Sí, voy en el 51, ahorita 50. No, sí, voy muy atrás. Vale, 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 arranca con todo, arranca con todo, ¿quién? Ando yo desfasado, bueno, ahí vean esa zona central, el partidito que está, bueno, 0 a 0, todo tranquilo, nada, todo relax, bueno. Vale, perfecto, ahora sí andamos a tope. Ahí estamos. Andamos a tope, vea que empieza a conectar en esa zona central, ahí se lo va a llevar Obey, ahí se lo va a llevar Obey, no me estoy percatando de la situación, el día de hoy se lo va, no, ¿cuál? 20 segundos, vuela el Ince, es momento, ah, qué buen gadget acabas de aventar, Falcón, qué buen gadget acabas de aventar, que está pasando el partidito. 1 a 0, MW con todo, Nando que lo intenta, no lo consigue, Tato, y esto que va a ser partida para el equipo de Obey, Elias. Sí, va a ser para Obey, creo que lo marca bien y te digo, creo que ese Frank ayuda bastante, ¿no? Al tema de, bueno, aguanto, me muevo, me como algunos básicos y pues nada. Ahora, dejamos la cámara de red y... ¿Quieres encimar cámaras ahí con ellos? ¿No? ¿O qué? ¿Las cortamos o qué? Puede ser, puede ser, puede ser, yo digo que sí. Si quieres, pues vamos, pues vamos, total. Perdón, familia, a ver, mi tarjeta de video, porque la gente dice que el internet, sí, el internet, miren, escucho tú, ay, Dios mío, con la gente, Diosito santo. Eh, aquí estoy, start, copiar, ahí nos encimamos y vámonos, estamos sufriendo demasiado el día de hoy. Sí, 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 a ver, madre mía, banda, esto está siendo un poquito complejo, ¿no? Un poquito complicado manejarlo porque todo, no estamos improvisando, ¿no? Todo porque somos, este, gente muy, muy trabajadora aquí, la verdad, somos gente que le gusta, le gusta... Sí, sí. Le gusta el castello. No, lo siento, lo siento, sí, no, no, lo siento, lo siento igual y te digo, no sé, mi... Espérame, ¿puedes mutear tú, este...? Sí, güey, obvio. ¿Tú ese? Ahí está, ahí quedó, ahí quedó. Tranquilos, banda, aquí ahorita, nosotros aquí, Tato, Mister OBS, ajuste rápido. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Vamos, vamos, qué cambiazo, papá, cambiazo, a tope, bueno. Déjame mutear, ¿a qué estoy escuchando doble? Madre de Dios. Bueno, pero yo no importa que esté escuchando doble ahora. Vamos a ver, vamos a ver, mientras tanto, pues, nada, esto se pone 2-1, se pone 2-1 y en cuanto... Papito lo creo, jugando con... Ah, sí, 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 la gente viene a jugar con el chat. ¿Puedo jugar la queso? Sí, papito, pásale, tú métete. No pasa nada. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, sacando... Se nos está hundiendo el barco, pero le estamos poniendo... Lo estamos sellando, le estamos ahí medio intentando. No, no, el fin de semana, casteo las finales y tengo que producir, madre de Dios. Madre Santísima del Cristo Redentor, me voy a caer a pedazos, me voy a caer a pedazos. Pero bueno, ni hablaros. Ya estoy enojado, nos perdimos esa sabrosura que había en el partido, ¿no? El equipo de las que pierde 2-1 y se puede ir despidiendo o no despidiendo, tiene que ganar estos dos sets obligatoriamente. 100%, 100%. Ya cambié el título, banda, ahí si quieren que el título esté utilizado, nada más refresquen, pero bueno, ahí Kaku me dice draft, pero ahí está, ahí está. Vamos, 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 somos buenidos. Ahí está, pero nuestras caras, papá. Arrancamos con Shooting SR. Tenemos al equipo de Obey Aliens en la parte izquierda y luego, bueno, pues ahí con ese genio, Squeak y Max completamente baneados, Viper, Bonnie y Nani. El partidito que arranca, Obey Aliens que empieza con ese pick de Bill. Vamos a ver cómo responde Outlast. Tiene que responder ya de ya o la cosa se va a complicar demasiado. Se va a complicar un montonal. Byron, Brock, bueno, pues ya denegados. Perdón, piqueados por parte de Outlast. Byron, ¿te gusta? ¿Crees que siga fuerte? O pudieron haber, no sé si optado por otra composición o más bien por otro pick. Creo que si bien el Byron no está siendo un brawler muy fuerte, sigue siendo un brawler de apoyo. O sea, nunca ha sido un brawler que vaya a hacerte las kills el solo. Realmente Byron lo que hace es apoyar a su equipo. Y a pesar de que lo nerfean un poco, creo que sigue siendo ese factor de el brawler cura, el brawler puede también meter presión con el veneno que tiene, el super pues cura instantáneamente. Entonces, creo que a pesar de llevarse unos nerfeos, el Byron puede funcionar en lo que viene siendo las partidas si lo juegan pasivo, ¿no? Tal vez un Byron muy agresivo, un Byron que se queda atrás. Y mira, la que sí no entiendo es la Evie, ¿no? La Evie es así, no sé, ¿qué hace ahí? Vale, pues, hay chance, yo creo que está bien, pero bueno, nos vamos a la partidita. Arranca con todo el enfrentamiento. Ince en la parte de abajo, le pega, empiezan a conectar, revientan. Steven retrocede. Label también que lo está haciendo de manera correcta, de manera perfecta. Está a punto de ser eliminado el tick. Brinca con todo Steven. El marcador que está 2 a 1. El equipo de... El equipo... Sí, sí, el equipo de Outlast, estamos un poquito al revés. Se lo termina sacando la ventaja, Tato. Sí, se lleva la ventaja. Mira, Nando creo que tiene ya el super, con lo cual va a ser un factor clave en caso de que se tenga que salvar a sí mismo o tenga que salvar a alguien más. Vamos a ver ahí de momento. Uy, mira, la Evie que empieza a dejar muy tocado a MW. Le termina conectando. La cría se lo lleva. MW creo que no tenía básicos y con eso termina, pues, cayendo el equipo de Outlast que viene con una partida muy distinta ahora. Sí, 4 a 1, tranquilo. Steven ahí, perfecto, sacando crías muy bien en la zona central. Ines controlando, andando en la parte de la derecha. ¿Qué está pasando? 4 a 1. Giggs ausoneando. Le empiezan, le empiezan a pegar. Steven se acerca a la trampita. Steven, la trampita, papá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? 4 a 1. El marcador. Perfecto, Steven. ¿Qué está pasando? El partidito que está 6 a 1, Tato. Y el equipo, el equipo de Outlast que lo está haciendo de manera correcta, de manera perfecta. Steven retrocede, pero que en esa zona central. El partidito bastante bueno, Tato. Sí, bastante bueno, la verdad. Y está haciendo un partido que, mira, el equipo de Outlast lo está sabiendo administrar. No se están yendo tan para atrás. No siguen tratando de sacar la presión por una línea, por la otra. Se repliegan. Están guardando los recursos, yo creo que para el cierre. Porque ya se viene ahí Giggs o que termina cayendo. 12 segunditos. Y de momento, MW que queda muy tocado. Y el equipo de Obey que realmente se me está cayendo ahorita a pedazos. Pero muy buen planteamiento del equipo de Outlast. Bien, bien, Outlast se va a terminar quedando con este enfrentamiento. Muy, pero muy inteligente lo que hace. 10 a 1. Se llevan el primer partido. Se llevan el primer, primer partidito. Vamos a ver si lo cierran. Si lo terminan, pues sí, empatando para irnos a ese quinto set. Pero bueno, vamos, 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 vamos. Porque ya sale nuevamente el partido. Y ahora sí que estamos expecteando bien. Falcon coloque el gadget. Esa estrellita azul que va a ser completamente peleada. Le revientan al tic. Uy, le pegan también. Tic, tic, tic. Que se queda un poquito fuera, un poquito vendido. MW lo intenta en la parte de la derecha. Y ese Brock también. ¿Qué está pasando? 0 a 0. Nadie, nadie va por esa estrellita azul. Nadie se quiere arriesgar, Tato. Nadie se quiere arriesgar. Y creo que está bien, ¿no? Tampoco debe ser el ir full, full por la estrella, ¿no? Creo que puede comer demasiado daño. Como lo termina haciendo Jigsaw ahí. Que se termina arriesgando. Cuidado con la cabecita, Nando, que tira el elixir para salvarse un poquito. Pero de momento el equipo de Outlast que lo está jugando muy bien. Y cuidado con MW que termina muriendo. Termina cayendo. Y te digo, no hay necesidad de arriesgar tanto por la estrella azul cuando con presión puedes ir por ella. Ahí se va demasiado adelante y termina perdiendo las kills. Y la ventaja, aunque mínima, la tiene el equipo de Outlast. Sí, pues veamos, veamos, porque el partidito empieza con todo. Nando también pegándole ahí a MW. Perfecto, 4 a 4. Ventaja, ventaja que mantiene Outlast. Pero están presionando. No quieren, no quieren arriesgar. No quieren empezar a sufrir. Buena ulti de Inns. Perfecta MW tiene que retroceder. Y Steven que pega. Y Steven que lo intenta. Vamos a ver si lo consiguen. Se intentan sacar más ventaja. Ay, 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 pisaba la trampa. Retrocede León que va invisible. Ya lo descubren. El piso que se mantiene zoneadito. León que sigue presionando. 27 segundos. El equipo de Outlast que retrocede. Vamos a ver qué pasa, porque esto está para cualquiera. Nando pega, no pega. Se viene el cierre. Se viene lo último. ¿Qué está pasando? 4 a 4. Sí, Outlast, sí, Outlast. 13 segundos. 12, 11, 10. ¡Ay, Steven! ¿Qué me estás contando, hijo mío? ¡No! 8 a 8. Perfecto. Recuperó a Nando. Pero la estrella azul le pertenece a Obey. Lo cierran, Tato. 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. No sé qué pasó, Ners. No sé. Me estoy empezando a sentir un poquito agobiado. No sé. Quiero confiar. Estoy confiando. Necesitamos que se calmen un poquito. Que la jueguen ahí como la primera, ¿no? Más tranquilo todo. Ir a jugar su juego. Presionar. Desgastar de lejitos. Tienen también el rango. Tienen la forma de estar envenenando. Hay que ir calmados. Así que, mira, ahí, ahí. Steven, no busques la estrellita, papito. No la busques tanto. Empiecen a presionar. Ahí está el león de Falcon. Que, mira, se quedaba ahí quieto. Y casi me lo deletean. Así que sí. El partidito que empieza con todo. Cero a cero. Nadie se arriesga por esa estrellita azul. Y el equipo de Obey que quiere dejar fuera a Outlast. Nandito, ¿dónde vas, papi? Steven, en la parte de la derecha. Ojito, que vuelve a salir Byron. El partido que está uno a cero. Y es favorable para Obey. Tiene que presionar. Tiene que presionar. Vamos a ver si lo consiguen. Jigsaw. Jigsaw, en esa zona central. Que no deja pasar absolutamente a nadie. ¡Uy, Jigsaw! Con las caderitas. Avanza Nando. Un minuto de partido. Y el equipo de Obey mantiene la ventaja. Mantiene la ventaja ahí. Vamos a ver si viene con todo. Steven, que está esquivando. Muy bien, rápidamente. MW y Jigsaw, que le estaban metiendo presión. ¡Uy, la lluvia de cohetes! Que termina sin conectarle a nadie. Pero muy bien Nando. Que aprovechaba que salía de ahí el león. Y le termina conectando. Tiene el super. Tienen que aguantar un poquito. Y la presión en el medio campo. Tienen que empezar a soñar un poquito más. Para que en el cierre puedan tener los recursos para cerrar la partida. Empiezan a conectarle muy feo ahí. Enzins que no puede hacer mucho. Nando, que tiene la curación. No la quiere ocupar todavía. El huevito que va a terminar tirando. Steven allá atrás. Va a intentar sacar las crías lo más pronto posible. 25 segunditos, Ners. Y el equipo de Outlast, que tiene que presionar todavía. Hay que presionar con todo. Las crías, perfecto. MW, que lo intenta esquivar. Ahí león, león. Cuidado, Nando. Tiene la próxima. ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale 13 segundos? No, Nandito. No. El equipo, el equipo de Outlast, que se está despidiendo de esta. Que Socop y Obey, que va a mantener su presencia. Pero hay que defender esto. Victoria para Obey. Ilians, adiós, adiós. Se acabó el viaje. Se acabó el viaje, Tato. Se acabó el viaje del equipo de Outlast. Buen viaje. Bueno, ahí se me trago un poquitín. Buen viaje. Vamos a poner nuestras cámaras. Aquí ahorita. ¿Tienes la imagen de cámara para ponerla ahí? Ah, sí. Déjame. ¿Cuál es la doble? Ajá. Sí, nada más para poner esa y ya este... Vamos, vamos. A ver, déjame ver. Yo creo que por aquí lo de escener, pá. Para tener el cambio de escena ahí tranquilito y no haya tanto show. Pero, mientras tanto... Ay, no, no, no. Eso no era. Eso no era. Ahí. Ahí estamos. Porque se me va lagueando un poquitín. Pero, lástima, ¿no? Lástima. El equipo de Outlast lo intentó. El equipo de Outlast estuvo cerca. Estuvo cerca de poder quedarse dentro de la queso. Que creo que es lo que todos queríamos. No tener esos tres representantes hispanohablantes dentro de la queso. Que, sin duda, pues mira, Nears. Creo que no me siento mal de decir jugaron fatal. Pero, creo que algunos pequeños errores que cometieron son lo que hicieron que estuviera, pues aquí. Sí, pues ni modo. Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Tres a uno. Creo que plantearon muy mal noqueo. Creo que sí noqueo. Lo plantearon bastante mal. Tenía el chance. Fueron errorcitos. Que tal vez esa partida tenía que haber sido de ellos. Y el partido, no sé, se va al quinto set. Pero bueno, ni hablar. Ya. No hay mucho que decir. Bien jugado por parte de Outlast. Vamos a ver si pueden estar para la siguiente edición. El equipo también de... De Obi-Eliant, pues tiene que defender el puesto. ¿Esa es la escena que quería? Sí. Sí, yo creo que con esta la armamos. Con esta la armamos ahorita, sí, para... Porque tengo... O sea, tengo todo, pero es un rollo. Porque hay que poner un no sé qué de multimedia para tal... No, no. Tú tranqui, tranqui. Se ve fácil, pero... Con el... Ah, y vamos a ver la jugada. La jugada de la partida que se me está trabando. Pero... A mí también, a mí también. Ah, entonces no soy yo. Ay, Dios mío, me asusté. Pensé que era yo. Dije... No, esta última jornada nos estamos cayendo a pedazos todos, ¿eh? Pero bueno, creo que... Creo que es la que pierde... Bueno, yo lo tengo totalmente... Congelado, ¿no? Sí, congelado. Ahí se ve como a dos FPS. Naco, quita eso, pa. Ya, 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 ya. No pasa nada. No pasa nada. Estamos cayendo a pedazos producción. Mi tarjeta de video. Bueno, 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 bueno. Terrible. Terrible. Y es el primer partido, ¿no? No me imagino cómo vamos a acabar con ese tema en el Chasmac. Madre santa. Madre santa. Del Cristo Redentor. Pero bueno, ni hablar. Yo me estoy cayendo a gripa. Bueno, no es mi mejor día. Terrible. No, no sé. La verdad, no sé. No sé qué está... Bueno, ya saben, chat. Es parte de... De tener este lado. El lado de la producción. De nosotros. Sí, sí, sí. Si estuviéramos, no sé, con... Internet de 500 megas, ¿no? Aquí vamos volando. Pero... No se puede todo, chat. No se puede todo. Pero bueno. Lo estamos disfrutando, ¿no? Estamos pasándola bien. Viene partidito ahorita. De Batra contra Tripe. Y pues nada. Pues nada. Ahorita que manden a la pausa. Nosotros... Nosotros salimos, ¿no? Nosotros salimos. Tranquilos. Ay, madre de Dios. Por favor, gripita. No te puedes ir un rato. Una media hora. Una horita en lo que acaba la quesia. Después, si quieres. Pero bueno. Batra contra el equipo de Tripe Gaming. La verdad, partidazo. ¿Quién sigue con ese primer puesto? Empezamos con un saborcito amargo, ¿no? Empezamos con un saborcito amargo. Outlast se despide de esta queso cup. No hay nada. Vamos a la pausa. Vamos. 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 Vamos.